Un pueblo que busque en esta vida, la gran liberación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz del Señor resucitando entre siempre, como ustedes. En el nombre del Hijo y del Espíritu, buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a la Cena del Señor. Hoy harán la primera comunión 29 niños de esta parroquia. Así que damos un aplauso, felicitaciones. En este día, su primera comunión, que no sea la última, ni la única. Solamente queremos que sea la primera. Bien, todos, gracias a Dios por este domingo, cuarto domingo del adviento. Comencemos reconciliándonos con nuestro Padre. Digamos juntos, yo confieso en Dios. A ustedes, hermanos y hermanas, en el carácter, en el desatiempo, en la barra, en la institución. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por Dios, sobre la pasada María, siempre vive. A los ángeles, a los santos, a los que están amados, en el que están cumplidos, a mi Dios, desde su amor. El Señor, bondadoso y eterno, tenga piedad y amor de nosotros, nos perdone y nos conceda la vida eterna. Amén. El adviento significa esperanza, significa vida, significa conversión, significa reconciliación, significa la paz de nosotros. Y estamos, pues, obviamente, celebrando las primeras comuniones de los niños de nuestra comunidad parroquial. Bueno, pues, yo, no sé si se nos incluyeron algunos, pero, ¿cuándo empezamos a pedirle a los niños que vinieran a la Misa Dominicana? ¿Se acuerdan? ¿En qué mes? En el mes de octubre, el mes de los niños. O sea, que por lo menos han estado aquí octubre, viernes, iniciembre, tres meses. ¿Eso que siente eso? No. No. Solo han empezado. Eso es importante saberlo. Solo han empezado. O sea, que es como la semilla que se ha puesto en estos niños. Solo es la semilla. ¿Cuándo tiene que nacer? Bueno, tiene que nacer en el futuro. Tiene que nacer a una vida según el reino de Dios. Eso es lo que hoy estamos celebrando. Que vamos a plantar 29 semillas. que esperamos nazcan a la vida de fe dentro de nuestra comunidad parroquiana. ¿Las semillas se pueden morir? Sí. ¿Se puede acapar? Pero como dice Jesús, el sembrador salió a sembrar. ¿Ves? Pero una semilla se la comieron a los pájaros. ¿Y otra? Se ahogó por el sol. Pero es una semilla que dio el 30, el 60 y el 100. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes son los que cultivan esta semilla? Los padres de familia. Si los padres de familia son como las semillas que han nacido, pues van a dar vida. Pero si son una semilla que solo está en la cáscara, ¿qué van a hacer allí? Nada. Sean fieles a la iglesia. Enseñenle a sus niños valores, principios, respeto. ¿Ves? A la hora de comer, uno debe tener el teléfono. no porque uno quiere hacer familia, quiere hacer amistad. Háganlo. Si no, no van a ser amigos, no van a tener respeto. Cuando uno va a la escuela, pues lo mismo. Tienen que dedicarse a estudiar. No permitan que sus niños se hagan aracanes. Yo me imagino que no están leyendo nada en este tiempo. Pues sí, imagínate, ¿cuál es el futuro que les espera si no quieren aprender? Si te llegas a aprender, pues, te va a llevar Judas en el futuro. Eso es un tiempo bueno, miren. Por eso hablamos de la esperanza. Esos padres de la familia, de los niños, son esperanzas para sus hijos. Eso es lo que hay que dar con ellos. Si son esperanzas, pues, hay que darle gracias a Dios, pero me parece que no lo somos por ahora. Pero Dios les abre la oportunidad de cambiar. Para eso es el ambiente, para cambiar, para promover la esperanza. Hoy es el tiempo de empezar. Hoy es el tiempo de promover la vida, de vivir en la vida de los niños y las niñas de nuestro pueblo. estamos invitados por ese Dios amor, por ese Dios misericordia, para promover esas transformaciones que se necesitan para que haya justicia verdadera, para que haya paz, para que haya reconciliación y para que tengamos paz en el corazón y para que haya justicia. Porque la justicia hace falta en este mundo donde hay unos pocos millonarios y todos los demás son pobres, hambrientos, desempleados, pensionados, de hambre y muchos niños y niñas no comen, no tienen medicinas, no tienen buena salud. Esto es lo que hay que cambiar, es el niño Dios el que les está invitando hoy para transformar esta vida. les invito a progresar a la profe católica, se ponen de pie. Bebas, representa la luz y el amor que hay en el camino a nuestro Señor Jesucristo, que esta luz de Cristo ilumine la vida de cada uno de los niños que hoy recibirán por primera vez el sacramento de la Eucaristía, para que tengan dignidad y sabiduría al igual que el niño Jesús. Garina Borgiaz, felicioso al invito que con mucho cariño son criadas por nuestros campesinos. Judí, presentamos este delicioso postre como símbolo que compartir en cada mesa festejando la llegada de nuestros salvadores. Frutas, que son cosechas de tu amor, signo de una tierra generosa. Haz Señor que tu gracia justifique en nuestras almas como germinan las cejillas en el campo. Pan y vino, alimento que nos da la fuerza y esperanza necesaria para iniciar nuestro día adivino. los pueblos que sufren la guerra, los pueblos que sufren ¡Gracias por ver el video! 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 Si tú me amas, lo siento Señor, que te puedo amar. Les invito a todos a ponernos de pie a elevar esta oración con los niños y niñas de nuestra comunidad. Padre santo y misericordioso, te pedimos que bendijas a nuestros niños, que les concedas la paz del corazón, la salud y el buen ejemplo de sus padres, y que tu protección no les falte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. El Señor está con ustedes, hermanos. La bendición de Dios misericordioso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompaña siempre. Amén. Con mucha alegría podemos ir en paz. Gracias.